De entrada, sí es importante como hacer esa especificación, no sé qué piensen ustedes, pero que la especie humana, como desde una cuestión biológica, no es monógama como otras especies, ¿no? O sea, el hecho de que exista, por ejemplo, sí creo que los pingüinos son, ¿no? Esos que sí tienen una parejita toda la vida. Los pájaros carpinteros. Los pájaros carpinteros. Sí, bueno, hay diferentes especies, ¿no? Y que haya especies que sí tengan como esta condición biológica donde, pues, su instinto les lleva que su objeto sea un objeto de toda la vida, en el humano no es así. Y me parece muy importante esto que dice, sí, Diana, de que entonces, por lo tanto, y creo que lo mencionaron también a Arcaza y Uri, Mariana, respecto a la parte de que es una construcción, ¿no? O sea, a partir de acuerdos. Pero, ¿qué cañón, no? O sea, entre tantas posibilidades que hay de acuerdos, ¿no? O sea, a partir del diálogo con el otro, pues, ¿dónde va a estar el punto en donde se permitirá reconocer una afinidad en tanto a qué va a ser fidelidad para nosotros en esta relación, ¿no? Sí. A partir creo que está como muy... O sea, creo que es un problema que esos acuerdos surgen de cada persona a partir de su ego. O sea, un ego que demanda exclusividad, que espera, o sea, como ser el único y el más para el otro. Y es como, o sea, los acuerdos se empiezan a establecer como en un ideal. O sea, es como se empiezan a construir en algo que no se sostiene porque no somos exclusivos, porque no somos el único, como decía Mariana hace rato. O sea, no somos los únicos que le pueden dar todo a una persona. O sea, un ser humano necesita de amistad, de familia, de otros deseos, o sea, de actividades. Claro. Una persona sola no se lo puede ofrecer. Y que incluso en eso es interesante. O sea, por todas estas actividades que se le puede dar la mirada, colocar así como la interpretación de decir, es que ahí hay un fidelidad, como lo que decías. Pero, o sea, y que puede ser lo más sencillo como una mirada, una forma de hablar, una mil cosas, ¿no? Pero también que aparece Freud diciendo, pues es que la forma de relacionarse con el ser humano es a través de relaciones sexuales. Pero no en el sentido de estar relacionándose desde la intimidad. Genital. Genital. Con el mundo. Pero sí que algo se coloca en el mundo. Hasta en la danza, en el teatro. Y creo que eso podría ser como el deseo, ¿no? O sea, el deseo colocado y el deseo se mueve. Y bueno, trillado, ¿no? Pero nadie desea lo que ya tiene. Entonces, muchas veces el tener algo que no se mueve, que es rutinario, que es así, te lleva a desear otra cosa, ¿no? Sí. Y eso a veces tiene que ver más contigo, con la movilidad de tu propio deseo, que con la persona a la que, pues sí, o sea, malamente lastimas, ¿no? Con el acto de la inquietud. Y es que también lo cultural, ¿no? Se nos enseña, hay como una cultura, algo social que no se te apalabra, pero ahí está como flotando, que pareciera que te dice que tú vas a ser feliz y estable cuando tengas una pareja. Sí. Entonces, se nos destina, no digo que a todos, habrá quien ya tenga una estructura diferente, y mis aplausos, ¿no? Pero es así como de, tú viniste a estar con alguien más, ¿no? Y con ese alguien más, tu vida se va como a completar, y ahí tiene que girar toda tu vida. Sí. Entonces, cuando empiezas a decir, pero es que también sí tengo un esposo, una esposa, una novia, pero también tengo unos amigos, pero también tengo un trabajo, pero también quiero aprender a nadar, pero también quiero... Entonces, vas a enfocar tu energía en varias cosas, y entonces no vas a esperar que todo sea perfecto ahí, sino que todas las cosas te van a ir sumando como un algo que van a hacer que tu vida esté tranquila, estable, ¿no? Con sus altas y bajas, pero ya no vas a enfocar la energía al amor pasional. Ajá, ajá. Porque entonces, si lo enfocas al amor pasional, a una sola persona hasta es ilógico. O sea, ¿cómo? ¿Qué responsabilidad tan grande de la otra persona? Es pesado. O para ti dices, es que no puedo. Tal vez yo desde mi perspectiva te quiero sumar todo lo que tú quieres, pero aún así tenga como el deseo, no lo va a hacer. Ajá. Yo lo que te quiero dar no es lo que tú necesitas exactamente. Sí, porque yo creo que eso es bien importante lo que dices, que si bien, claro, que hay una cuestión como cultural que nos encamina, ¿no?, a la búsqueda de la pareja como ese momento de completud, pero al mismo tiempo creo que la cultura, no hay nada de la cultura que no devenga del psiquismo, ¿no?, del psiquismo humano. Y creo que esa parte responde mucho también como a lo que ya has mencionado, de esta parte del yo, ¿no?, de esta parte del narcisismo que busca que en el otro sentirse amado sea lo más importante para él, ¿no? O sea, para sí mismo buscar la mirada de amor en el otro y desde ahí demandar ese completame, ¿no?, ese quiero ser todo para ti. Es que eso es muy freudiano, ¿no?, como el de quiero ser y quiero que seas, ¿no? O sea, yo quiero ser el falo y quiero ser, este, o sea, quiero ser tu falo, pero también tú quiero que seas mi centro de atención. Entonces, otra vez, como que no, no, no vuelve, no volteamos a otras perspectivas de la vida, del amor. Es que también hay una cuestión, o sea, de, de, en las parejas, por alguna extraña razón, tendemos como a atribuirle que lo que sea que la otra persona está haciendo, como el ser infiel, tiene que ver con nosotros. O sea, es como, ¿por qué hacer de la vida de la otra persona que por diversas razones o por situaciones personales decidió ser infiel algo nuestro? O sea, ¿cómo es que yo no fui suficiente? ¿Es que quién es la otra? ¿Es que me falló? O sea, como, no tiene nada que ver contigo. O sea, es algo de la otra persona, ¿no? O sea, tú no estás ahí. Sí, que ese es el maldito yo, ¿no? O sea, que se quiere vivir protagonista de la vida de las otras personas. Y donde a veces veo yo que sí tiene un poco que ver, bueno, o sea, no como culpable, pero ahorita que decías tú esto, o sea, Yuri, me saltó mucho, a veces entre más demandas al otro que te complete, que sea su todo, es terrorífico. O sea, es terrorífico para el otro decir, como, no, yo, o sea, yo te tengo que completar. Y muchas veces eso orilla, o sea, yo lo veo en la clínica, eso orilla muchas veces a la infidelidad. O sea, como para soltarme de esa demanda y para decir no de alguna manera. Escapar, ¿no? Escapar exactamente, pum. O sea, pareciera que entre más se busca asfixiar, a veces, pues, más, este, no sé, se puede. Sí, o sea, curiosamente como en las parejas que tienen más controlados, más poseídos, más manipulados a sus parejas, como, es que no hagas esto, es que no vayas a tal lado, es que no salgas con estas personas, es que, o sea, que lo quieren tener como tan cerca, esas parejas principalmente son como las que tienden más a la infidelidad. Y justamente como por un escape, o sea, porque es algo humano, o sea, las personas tienen como necesidades fuera de la pareja, y si la pareja no le permite vivir su vida, va a tender a buscarlo, o sea, como cierta desesperación, o sea, como es que necesito una válvula de escape porque esto me está, o sea, asfixiando. Y eso no quiere decir que sea un escape sano o responsable, ¿no? Claro. Pero es un escape. O sea, creo que eso sí es bien importante. Sí es un escape, pero hay otras formas sanas, como de decir, hasta aquí hago mi corte, ¿no? Sí. Y que a veces también.